Señores auditores, quedan tres semanas para las elecciones presidenciales, queda poquitito. La semana pasada fue una semana de restaurar heridas, de reacondicionar todos los comandos de campaña. Se inició una nueva campaña, siempre la segunda vuelta es una nueva campaña. Prácticamente en la primera vuelta los dos candidatos estaban en igualdad de condiciones. Hubo una ventaja de dos puntos, un poquito más de dos puntos de José Antonio Kast sobre Gabriel Boric. Pero, empiezan los cálculos y se estimaba que Gabriel Boric podía rápidamente alcanzar a José Antonio Kast. Esa es la verdad. La semana pasada, en medio de este reacomodo, y naturalmente todos los candidatos diciendo que ya no creían en lo que creían. Es una cosa notable, porque uno al final, de verdad, y estoy hablando de todos, no sabe en qué diablo creen. Es verdad que la política, yo sé que esta palabra es muy, esta frase es vilipendida, es el arte de lo posible, pero eso es verdad también. O sea, ningún político puede ir, aunque tenga convicciones profundas, en contra de la ciudadanía y por lo tanto tendrá que acomodarse a lo que dice la ciudadanía. Es verdad. Pero también tiene que mantener sus convicciones, aquellas más fundamentales, las esenciales, esas convicciones que son irrenunciables. Nada de eso, al parecer, ocurre y todo lo que se dijo es borrón y cuenta nueva. Eso de que decimos, oye, la segunda vuelta es una nueva campaña, se lo han tomado tan a pecho, que resulta que lo que dijeron hace poco tiempo, poco, un mes, ya nada sirve. ¿Quiénes son realmente los candidatos? ¿Quiénes son? ¿En qué creen realmente? Hablábamos la semana pasada. ¿Qué es lo que quieren para el país en serio? Muy interesante eso de que el debate más atractivo va a ser el del candidato para la primera y el mismo candidato para la segunda vuelta, porque no solamente en esta campaña de segunda vuelta hay cambios en las vocerías, en fin, sino que también en temas estructurales. Pero yo me hago una pregunta, ya que tenemos dos, un CAS 1, un CAS 2, un BORIS 1, un BORIS 2, dos. Si son presidentes, cualquiera de los dos, ¿no? ¿Cuál va a ser, el uno o el dos? Siendo ya presidente teniendo el poder. Porque, sí, está bien, tienen que acomodarse a la ciudadanía y tienen que ganar la elección. Pero hay un poco también aquí de engaño, ¿no? O sea, en algún momento nos engañaron. O es en el 1 o en la versión 2, pero, o sea, algo hay acá. Por eso también tanta distancia de la gente con la política, tanta distancia de las personas que están dudosas, que no saben. Muchos que, ¿hacia dónde vamos? Dicho esto, yo diría que la primera semana de las cuatro de campaña fue muchísimo mejor para Gabriel Boric que para José Antonio Castro. ¿Por qué? Primero porque Gabriel Boric cambió su discurso y, creíble o no, cambió el discurso. Tuvo esa habilidad. ¿Y el tono? Cambió. No, claro, el tono. Cambió todo. En segundo lugar porque sumó gente. Sumó gente al equipo económico. Los dos equipos económicos muy débiles. El de Gabriel Boric se fortaleció notablemente. Sumó personas. Y sumó personas importantes, relevantes. Reconocidas. Reconocidas. Ante un equipo económico muy débil y muy ultrista. El equipo económico de Boric era un equipo económico bastante ultrista. Esa es la verdad. Entonces resulta, por ejemplo, no había gente experta en finanzas, que es una de las especialidades fundamentales y más difíciles de la economía. En tercer lugar, sumó a Esquiasiches. Y usted me dirá, ¿de qué importa? Pero es que tiene mucho apoyo popular. En las encuestas siempre río. Incluso sonó como candidata presidencial. Entonces, Esquiasiches, que se transformó además. Oiga, ¿saben qué? Es la jefa del comando, ni más ni menos. Es la cara visible. Sin tener gran experiencia política. Eso también le ayuda. Y usted dirá, no importa. Yo creo que sí importa. Todos los partidos de la antigua concertación, del antiguo centro político o la centro izquierda, agacharon la cabeza y se fueron todos con Boric, sin incluso negociar algo del programa. Es más, si Boric decidiera mantener el programa que negoció solo con el Partido Comunista, después de las primarias, ese programa es apoyado por el Partido Socialista, por la democracia cristiana, por el PPD, por el Partido Radical y por figura como Ricardo Lagos, como Carlos Montes, como Francisco Huenchuk. O sea, todos apoyando a Boric con un cheque prácticamente en blanco porque si Boric decidiera mantener el programa, ese es el apoyo. Esto, naturalmente, alguien dirá, pero si la exconcertación está en el suelo. Pero algo produce, algo apoyo se origina. Entonces, muchos votos. Los votos de Yana Probote se van para allá, los votos de Marco Enrique Jominami se van para allá. Entonces, una semana mucho mejor de Boric que de Kass la semana pasada, la primera semana, post-elecciones, post-primera vuelta. Y un dato, José Antonio Kass tratando de rearmar su equipo, agregó economistas, tratando de alinear a los partidos de la derecha, a la UDI, a Renovación Nacional, se alinearon. Evópolis se alineó, más o menos, porque dice que no va a formar parte del gobierno, pero que se iban a votar por él. Pero, ¿cuál es el problema desde el punto de la imagen pública? Que se está alineando con los partidos oficialistas. Está bien, le fue bastante bien la elección en el Senado, es cierto, pero es la continuidad de este gobierno que está en el suelo. Que tiene muy poco apoyo. El problema es que al alinearse con esos partidos que son el oficialismo, Kass, que no estuvo en el gobierno de Sebastián Piñera y fue un opositor al gobierno de Sebastián Piñera, se acerca al gobierno de Sebastián Piñera. Bueno, de hecho, con lo de Paula Daza también. Bueno, ¿había otra posibilidad? Yo creo que no, pero necesita urgentemente, si quiere tener algún nivel de competencia, o sea, de ser competitivo, es agregar otro tipo de personas. Fíjense que hay alguien mirando al mar. Mira, está en Bichuquén. mira y mira el mar, reflexiona, sufre un proceso de introspección. ¿Quién? Sebastián Sichel. Sebastián Sichel, que no le da el apoyo. Todos los demás le dieron el apoyo a Gabriel Boric. Sichel no le da el apoyo. Está en una reflexión tremendamente profunda, parece, porque si no, no ha llegado a ninguna conclusión. Eso, naturalmente, que merma la posibilidad de Kass, absolutamente. Bueno, ¿qué ha pasado con la democracia cristiana? La democracia cristiana tuvo una junta nacional, pero esta es una junta nacional que ya estaba marcada. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que Carmen Frey había dicho que estaba a favor. Yana Proboste, la candidata de la ex concertación, estaba a favor. Inmediatamente se plegó. Otros dirigentes, Francisco Huinchumilla, etc., decían que estaban a favor. Otros incluso dijeron, como Carolina Goitsch, sí puede ser, pero que venga a darnos la cara y que venga a explicarnos por qué tenemos que votar con él. Pero que lo diga. Está en el poder de Gabriel Boric, que no fue, mandó una carta, mandó una simple carta. Habemos epístola, dijeron en la democracia cristiana. La carta la leyó ni más ni menos que Carmen Frey y todos se plegaron a Gabriel Boric sin programa. Ayer en una columna, en una entrevista, antiguo dirigente de la democracia cristiana, hablaba en contra del Partido Comunista, en fin, pero al final terminaba diciendo, sí, pero voy a votar por Gabriel Boric. O sea, lo que quiero decir es que la democracia cristiana podrá tener enormes reticencias, pero al final todos están diciendo, sí, sí, está bien. Todo lo que hemos dicho lo mantenemos, pero votamos por Boric. Y eso ha significado que Boric empieza a tener una ventaja importante sobre José Antonio Castro. Y posiblemente entonces la elección no sea voto a voto, sino que haya una diferencia que pueda ser sustancial en esta segunda vuelta presidencial. La democracia cristiana está absolutamente entregada, una democracia cristiana que está prácticamente siendo un partido muy pequeño, siete diputados, porque uno fue elegido dentro de la lista, pero que es independiente, pero siete diputados. ¿En la convención constitucional cuántos tiene? Uno de 155. O sea, una democracia cristiana realmente en desaparición, pero todo ayuda. Si le agrega un punto, un punto, a Gabriel Boric ya es muchísimo en esta disputa con José Antonio Castro. Día a día, de hecho ahora también hay pautas temprano de los dos comandos, de los dos candidatos o algunos apuntando a las demandas, por ejemplo, del Partido de la Gente, en el caso de Gabriel Boric, que habla de la rebaja, ¿no?, de los sueldos de algunas autoridades. José Antonio Castro también hoy día a las 10 de la mañana va a debutar, la ex, ahora ex subsecretaria Paula Daza en su comando y día a día vamos a estar viendo todas estas novedades y que ojo, porque tú comentabas la semana pasada fue muy buena en términos de campaña para Gabriel Boric, no tanto o derechamente mala para José Antonio Castro, pero esto es lo que se está jugando día a día porque yo diría que como nunca también las personas están, bueno, pese a la participación que hubo en la primera vuelta pero están analizando también comportamiento a comportamiento no solamente de los candidatos sino que también o los parlamentarios que fueron escogidos en sus conglomerados, en sus tendencias, en fin, que lo vimos, ¿no?, con el candidato electo Johannes Kaiser y también de sus voceros vamos a ver bien intensa la campaña sobre todo conforme nos vayamos acercando a ese 19 de diciembre pero que quedan 20 días nada más. Cuando yo me refería a un alto dirigente o un ex dirigente de la democracia cristiana pero Genaro Arriaga que ha sido ministro que fue una persona influyente en la democracia cristiana él hace una crítica terrible a la democracia cristiana dice voy a votar por Boric no obstante diferencias profundas y me voy a tragar algo que no me gusta como su coalición con el Partido Comunista lo considero un buen ser humano una persona culta creo en sus convicciones democráticas y creo que tiene coraje para defenderlas como dijo Ricardo Lago nuestra historia política me hace no ser neutral a una opción presidencial que está a la derecha de la UDI dicho eso el procedimiento ha violentado la institucionalidad interna de C porque el PS la misma noche decide hacerlo estamos frente a una dirigencia política que se ha manejado muy mal cuando una unidad no permite la identidad propia se paga el precio ese precio lo han pagado la ADC el Partido Socialista y el Partido Radical ¿corre el riesgo de desaparecer la ADC? le preguntan ¿por qué no? el abismo de la historia se puede tragar a cualquier partido se tragó a la democracia cristiana italiana a los partidos comunistas de toda Europa cuando representábamos el 20% dijimos nos reformamos o desaparecemos hoy con el 5% es muy claro estos partidos no resisten una camida más hay que reconstruir un centro fuerte seguro de sí mismo y con carácter lo cierto es que en toda la entrevista se hizo una crítica muy fuerte al Partido Comunista pero ahí está votando por Boric y así está la democracia cristiana esto fue ratificado ayer en la Junta Nacional una junta que duró bastante cerca de 8 horas poquito más de 8 horas pero finalmente todos se plegaron sin condiciones a votar por Gabriel Boric tenemos detalles con Beatriz Fallejos muy buenos días Beatriz hola Beatriz hola buenos días claro después de una larga fornada la Junta Nacional de la Democracia Cristiana resolvió finalmente respaldar la candidatura presidencial de Gabriel Boric sin requerimientos o intenciones de formar parte del pacto conformado por apruebo dignidad afirmaron además que el diputado por Magallanes se tiene ahora la responsabilidad de convocar a una mayoría ciudadana que anhela transformaciones profundas con gobernabilidad y en paz social considerando que el candidato de la extrema derecha José Antonio Kast representa según la ADC una amenaza al proceso constituyente y un retorno al autoritarismo a esto se refirió precisamente la presidenta de la falange Carmen Frey quien explicó los pasos a seguir y afirmó que la colectividad está dispuesta a participar de los cambios que requiere el país reunirnos próximamente que pueda asistir a un encuentro vacío de la democracia cristiana para que nos explique de su programa y nosotros también hacerle ver que valoramos su disposición y que reiteramos una vez más que la democracia cristiana está por los cambios profundos la senadora y ex candidata presidencial jazna proboste justificó la decisión y dijo que la falange no cometerá los errores que otros cometieron en el pasado llamando a trabajar por la campaña de Gabriel Boric ustedes saben cómo tenemos que actuar lo que yo no quiero y en esto me suma lo que ha dicho nuestra presidenta es repetir errores porque nosotros tenemos que actuar con mayor altura de miras esas demoras después pesan y pasan la cuenta nuestro partido tiene total conciencia de lo que está en juego porque estamos en contra de la polarización y José Antonio Kass es el candidato más extremo pese a este respaldo el diputado de C. Daniel Verdez dijo que la colectividad se ubicará en la oposición puesto que ven diferencias estructurales con el programa de prueba de dignidad vamos a estar en la oposición porque el proyecto parece demasiado insuficiente y por lo menos no hay ninguna de deseo estar en el gobierno de Borges para que nosotros nos integráramos tendría que cambiar estructuralmente el programa hay muchas diferencias problemáticas entonces yo creo que nosotros votamos por el más menor ahora dentro de la democracia cristiana se clarificó también durante esta junta la crisis que existe esto en voz de la propia presidenta Carmen Frey quien en medio de la reunión expresó una autocrítica hacia el partido reconociendo que las fuerzas políticas tradicionales fueron superadas electoralmente y que una crisis no se enfrenta sumando otra crisis por lo que deben rectificar el rumbo dijo volver a respetarse y no optar por la libertad de acción que sería lo mismo que apoyar a José Antonio Cast el abanderado de prueba de dignidad Gabriel Boric valoró la resolución y dijo que tomará el desafío de continuar generando acuerdos para ganar la segunda vuelta presidencial asumo el desafío y la responsabilidad de convocar a todos quienes se sienten parte de la democracia y que no quieren que retrocedamos en materia de derechos humanos como propone la extrema derecha en Chile estamos aquí para buscar los temas que nos unen más que los que nos separan y no me cabe ninguna duda que en torno a la justicia la dignidad el respeto y restricto los derechos humanos nos vamos a seguir encontrando y en una de sus primeras actividades la ahora jefa de campaña de prueba de dignidad Isquiasiches dio inicio a los comandos ciudadanos y reconoció que es momento de escuchar otras voces que complementen el programa de gobierno para la segunda vuelta hay que hacer la autocrítica que nos falta y eso va a tener dos acciones una en conformar estos comandos ciudadanos y otra es ir al Chile más profundo a escuchar cuáles son sus necesidades y anhelos pero también poder desenmascarar que la campaña del candidato del gobierno realmente es una campaña del terror bueno este fin de semana se dieron a conocer también los resultados de una nueva versión de la encuesta pulso ciudadano que ubica a Gabriel Boric en el primer lugar de las preferencias con un 40,4% mientras que José Antonio Kast el abanderado de la derecha aparece con un 24,5% se dio a conocer también una nueva encuesta Cadem donde Gabriel Boric aparece con el 39% y comienza el camino hacia la segunda vuelta con 6 puntos de ventaja sobre José Antonio Kast que se ubica con el 33% Loreto Tomás si a ver lo que llamó la democracia cristiana es a votar por Boric yo no sé si los van a arrastrar a todos pero yo creo que sí a una parte muy importante de la ADC que la ADC se ha ido izquierdizando en el curso del tiempo hay que recordar lo que pasó con la democracia cristiana en el tiempo de Michelle Bachelet ya era un partido menor o sea en la nueva mayoría la concertación y la nueva mayoría tienen diferencias pero hay dos grandes diferencias son varias la primera es la incorporación del Partido Comunista y la segunda es la pérdida de trascendencia de la ADC naturalmente que Michelle Bachelet fue condescendiente con la ADC en llegarle siempre al Ministerio del Interior pero fue una condescendencia menor siempre además Michelle Bachelet no tuvo gran relación con sus ministros del Interior también hay que decirlo pero al final la ADC empezó a jugar un papel cada vez menor en el segundo piso por ejemplo donde estaba la ADC segundo piso prácticamente nada o en otros ministerios relevantes por lo tanto siempre la ADC se fue progresivamente desintegrando y en la medida que se desintegraba como un cohete que va quemando etapas los cohetes hasta quedar chiquititos la ADC se fue izquierdizando progresivamente porque los otros sectores se fueron yendo a la ADC esto es un proceso de años Jasna Proboste prácticamente tenía un programa pero también una ideología personal muy cercana al Frente Amplio entonces la ADC está quedando poco poquitito y lo normal es que vaya con Boris recuerdo esos principios ideológicos de hoy eso es lo normal por lo tanto era esperable lo que sí es que no van a integrar ningún gobierno se preguntaron ayer si es que finalmente asume Boris es elegido Boris y si los llama al gobierno lo repensarían o no son muchos los cargos que están a disposición si eso fue precisamente uno de los cuestionamientos y lo adelantaban ya varios parlamentarios ellos dicen que tienen diferencias muy grandes con el programa de Gabriel Boric pero que de todas maneras están abiertos a conversar ahora para que pudiesen aceptar un cargo en el gobierno tendría que suceder lo que ya adelantaban que se llegase a otro tipo de acuerdos que se hicieran cambios profundos dentro del programa de gobierno ayer Carmen Frey fue durísima con José Antonio Kast durísima Carmen Frey dijo es cierto el Frente Amplio y el Partido Comunista realizaron una campaña odiosa en contra nuestra sin embargo la decisión que debemos tomar debe hacerse en principios no en conflictos coyunturales no da lo mismo la señal política que la democracia cristiana menos cuando una de las opciones representa la derecha fascista y totalitaria expresiones de Carmen Frey o sea Kast es fascista y totalitario o sea es un antidemócrata para Carmen Frey la presidenta de la democracia cristiana palabras durísimas ayer y por lo tanto si tiene esa concepción imposible que se mantuviera neutral estaremos atentos a las consecuencias durante esta semana de lo que ocurra con esta decisión de la democracia cristiana posiblemente va a haber algunos que van a manifestar su malestar pero van a ser seguramente una mayoría gracias Beatriz gracias Beatriz buenos días ayer se dio a conocer una encuesta y es una encuesta que ha sido un baldón de agua fría para el comando de José Antonio Kast el candidato presidencial Gabriel Boric con un 39% de las preferencias comienza esta segunda vuelta con 6 puntos de ventaja sobre José Antonio Kast que alcanza solo el 33% por otro lado el 28% de los consultados no sabe no responde o no votaría en el balotaje del próximo 19 de diciembre esto según la última entrega de la encuesta plaza pública de CADEM que recordemos fue la que indicó justamente cómo se resolvió la primera vuelta ojo con eso también una proyección actual de segunda vuelta le da una amplia ventaja de 54% al candidato del frente amplio versus 46% que alcanzaría el candidato del partido republicano en otra línea el 38% de los que votaron por Franco París y en primera vuelta lo harían ahora por Boric el 23% se inclinaría por Cast y el 39% está indeciso en el caso de los que votaron por Sebastián Sichel escuche bien 16% apoyaría ahora a Boric 16% a Boric 53% solamente a Cast y 31% está indeciso el sondeo permitió además conocer que quienes votan por Boric son en su mayoría jóvenes de entre 18 y 34 años un 48% pertenecientes al sector alto un 42% y medio también un 42% que viven en Santiago esta cifra es un 43% de ellos un 60% votó apruebo y se identifican con la izquierda o la centro izquierda con un 84% mientras que los votantes de Cast son principalmente adultos sobre 55 años 39% hombres 35% sectores altos 40% votaron rechazo en un 85% y se identifican con la derecha o centro derecha en un 73% por su parte atención con esto quienes son los indecisos o donde están en su mayoría en su mayoría digo están en los sectores socioeconómicos bajos un 44% que no votaron para el plebiscito un 46% y sin posición política en ese caso se llega a un 60% en cuanto a expectativas un 44% cree que Gabriel Boric será el próximo presidente de Chile frente a un 41% que cree que será José Antonio Kass este es un golpe fuerte ¿por qué? porque la encuesta Plaza Pública Academ apuntó claramente a los resultados o sea fue correcta en anticipar los resultados de la primera vuelta y ahora está dando estos 6 puntos de ventaja para muchos anoche se comentaba esto se comentó un montón anoche en círculos políticos que 6 puntos son muy difíciles de remontar en solo 3 semanas y solo y también considerando que la encuesta que también la dimos a conocer el lunes pasado después de la primera vuelta daba un empate 39 puntos para cada uno de esos 39 Gabriel Boric mantiene los 39 puntos pero José Antonio Kass baja estos 6 y llega a 33 del empate pasa esta diferencia en una semana la encuesta muestra muchas cosas interesantes pero lo que tú dices es una muy interesante se mantiene Boric no es que haya ganado lo que pasa es que se yo diría desplomó en una semana perder tantos puntos eso es un desplome se desplomó José Antonio Kass en la primera semana post primera vuelta la campaña ha sido durísima en contra de Kass en redes sociales durísima yo creo que lo de Johannes Keiser es un un masazo gigantesco de ese personaje torpe no quiero emplear palabras más fuertes para que pero usted las imagina yo creo y además que a ver Kass hizo campaña con él bueno hizo campaña con todos los candidatos al partido republicano yo me pregunto si no hubo revisión de los candidatos que quise eso yo creo que las campañas en Chile son enormemente amateur y esto es una demostración más de la superficialidad que tienen yo diría todas las campañas no solamente la de Kass todas una superficialidad increíble donde por alguna razón esa superficialidad permea a la ciudadanía yo creo que una de las causas también por la que no hay tantos tantas personas participando en los actos electorales ya nos acompaña en el estudio Néstor Aburto ¿cómo estás Néstor? Hola Néstor muy bien ¿cómo están ustedes? muy buenos días claro han pasado varias cosas y van a seguir pasando una de ellas es que ¿podría esta semana haber novedades desde Bichuquén? o sea sí pero ¿sabes qué? es tarde que termine su proceso claro que termine su proceso de reflexión pero es tarde ya es que ¿sabes por qué? porque ya los que votaron por él ya están decantados ya se decantaron ante la ausencia él fue un líder ¿no es cierto? de un sector si fue su candidato presidencial y eso significa ser líder para bien para mal bueno o malo pero era un líder ganó las primarias claro él dijo que se retiraba de la política imagínense que no fue al comando ese día habló y se fue se retiró se fue a Bichuquén ya es tarde yo creo que lo de Sichel yo creo que la derecha le va a pasar la cuenta pero va a ser duro para Sichel el futuro a menos que vuelva a la antigua concertación que podría ser que se realme la antigua concertación con porque fíjate que de Sichel solo el 53% la mitad está votando por Kast y el 16% es harto vota por Boric quiere decir que Sichel no dio las señales oportunas no explicó por qué y y la verdad es que yo creo que ese es un golpe para Kast enorme claro podrá ahora apoyar a Kast pero es tarde con tanta duda si él tiene dudas ¿por qué no van a tener dudas a sus electores? y en la duda los electores podrían irse con Boric como se están yendo a una proporción yo diría bastante importante para lo que se pueda esperar entonces yo creo que ya vale poco vale poco como también el que se pongan más activos como decían algunos en Chile Vamos los parlamentarios porque después de las elecciones del domingo muchos obviamente cansados aparentemente por las jornadas que tuvieron de puerta a puerta y otro desaparecieron incluso hasta las redes sociales pero vamos a revisar lo que ha pasado en las últimas horas con la campaña de José Antonio Kast después de tres días de realizar o formalizar su anuncio Paula Daza quien hasta ayer se desempeñaba como subsecretaria de salud pública pero con permiso decidió finalmente renunciar a su cargo en el gobierno para incorporarse dijo de lleno a trabajar con el candidato del Frente Social Cristiano José Antonio Kast en primera instancia la ahora ex autoridad sanitaria habría optado por solicitar y lo hablábamos acá en la radio un permiso sin goce de sueldo por tres semanas dijo ella para trabajar en el equipo de José Antonio Kast sin embargo las críticas de la oposición no se hicieron esperar solicitando incluso la intervención de la Contraloría lo que habría un camino peligroso para la autoridad en ese contexto si bien Paula Daza recalcó que no había reparos legales en esta incorporación al comando del candidato dicen que después de una conversación entre él y la doctora se optó por evitar cuestionamientos políticos la propia Paula Daza uno de los personajes mejor evaluados del gobierno de Sebastián Piñera explicó las razones de su decisión poniendo énfasis en que va a buscar contribuir en lo que se pueda para materializar una buena agenda sanitaria dentro del proyecto político y de gobierno que tiene José Antonio Kast tras haberme reunido y conversado con José Antonio Kast tengo la plena convicción de que donde más puedo contribuir a la salud de todos los chilenos es desde su comando me ha dado certezas que en su gobierno dará continuidad a las diversas medidas que hemos implementado para poder controlar la pandemia y que han resultado exitosas Daza también dijo que va a contribuir desde su especialidad y uno de sus objetivos es que sobre las decisiones en materia de salud continúe predominando la ciencia sobre la ideología es lo que ha dicho Paula Daza la vocera de campaña de José Antonio Kast Macarena Santelice defendió la decisión de la subsecretaria y dijo que tiene que ver con el foco en transparencia y probidad que busca representar en este sentido pidió al propio Gabriel Boric y otros miembros de ese equipo como la alcaldesa de Santiago Irací Hasler que también dejen de lado sus cargos públicos para dedicarse a la campaña como una señal de transparencia y seguir en esta misma línea ha decidido renunciar no existía impedimento ético ni legal alguno que le impidiera pedir permiso sin gocer de sueldo lo mismo exige Chile a Gabriel Boric que lleva cuatro meses recibiendo dieta parlamentaria y todos sus beneficios ya hay que decir si una cosa que esto era efectivamente era un debate que se estaba dando sobre todo en especialistas de derecho público y derecho administrativo sobre si era o no si cumplía o no las normas Paula Daza para un grueso de los abogados sí sí y de hecho también la Contraloría General de la República también apuntaba a eso a que aquí había un incumplimiento de las normas porque ella no deja de ser autoridad aun cuando tenga este permiso sin goce de sueldo de tres semanas Néstor sigamos con esto tenemos que ir a Quilicura habla Bomberos estamos con Cristian Borcoski así es está hablando el comandante del cuerpo de bomberos de Quilicura para dar una actualización del incendio lo estamos escuchando en vivo y en directo comandante usted nos señalaba del avance pregúnteme de nuevo es una empresa que tiene alrededor de ocho naves en las naves centrales están las oficinas de administración y es donde se inició detrás de eso ya se propagó a las ocho pabellones digamos nos puede comentar cuál fue el inconveniente que tuvimos con el agua que está en los grifos lejos de la zona en algún momento tuvimos inconveniente dado que la red de grifos depende del mismo lugar de abastecimiento es una cañería central con estos grifos ¿ya está controlado el incendio? no, no está controlado el incendio ¿qué ha representado el humo? está con un lado humo que sabemos que es tóxica y para bomberos para ustedes mismos los voluntarios se les hace muy difícil trabajar es que estamos haciendo un trabajo defensivo no hemos entrado todavía estamos trabajando desde afuera y ahora vamos a iniciar el ataque con vehículos de altura ¿hay una evacuación de manera preventiva de las otras empresas comandante? pedimos la evacuación de tres empresas que es la KDM el personal administrativo no el de operaciones para que siga funcionando pero el administrativo una estación de servicio una bomba de encena justamente a un perímetro de distancia muy muy no, no, no hemos informado de eso todavía y las dos bodegas de acá que es esta empresa que está detrás de usted y la que sigue pedimos la evacuación de los trabajadores ¿cuántos bomberos? ¿cuántos bomberos ustedes trabajando ¿cuántos carros han llegado? 25 máquinas probablemente la misma cantidad de compañías y tenemos 150 bomberos aproximados ¿se reconoce lesionados comandantes? no lesionados no, hay un estrés térmico que tenemos que hacer con los bomberos de recuperación hidratarlos y solamente eso lesionados ninguno ¿ya lo que está es que se expanda a las otras fábricas? no hay peligro de propagaciones o sea, tenemos un riesgo que estamos evaluando ahora que es para la parte posterior porque la cercanía de la empresa es muy pequeña a la distancia está alrededor de los 4 o 5 metros estamos trabajando en eso ¿el tema del agua ya ha sido solucionado comandante? parcialmente estamos con un flujo constante 90% más o menos yo le preguntaba porque justamente a ese perímetro de distancia está esta estación que abastece los camiones que está de KDM en la parte posterior hemos tenido comunicación con KDM de hecho mandamos varias compañías 3 o 4 compañías a protección de esa empresa así que ellos deberían estar evaluando ese riesgo ¿cuánto se estima que podría continuar esta emergencia? aquí tenemos para el resto del día probablemente podemos hablar con el director de los NEMI también Miguel Muñoz que está acá con nosotros Miguel ¿cómo está? buenos días hay un tema relacionado con la nube tóxica precisamente quería preguntarle por el tema de la evacuación de colegios suspensión de clases de educación física ¿se sabe algo de eso? en primer lugar hay que definir que todo tipo de humo es tóxico y va a aprender de la exposición y la concentración del humo la afectación que vamos a tener las condiciones meteorológicas nos están acompañando por lo tanto ustedes ven la columna va en altura evidentemente se va a desplazar hacia otras comunas la indicación que hemos siempre dado y son indicaciones que hay en términos general de la autoridad sanitaria que viene en camino es que las personas no se expongan al humo es que no tienen que exponerse no es cierto no salir cerrar las ventanas cerrar puertas y si alguien presenta ¿cuánto? no esto se puede la nube se va a desplazar por varias comunas o sea en recoleta debería que cerrar las ventanas si ven a ver ojo si ven que está llegando el humo y sienten alguna molestia cerrar ventanas si alguien tiene una molestia mayor ir al centro asistencial más cercano que son recomendaciones generales cuando tenemos este tipo de incendios ¿y qué pasa en el lugar? por ejemplo que tienen educación física durante estas jornadas la recomendación siempre ha sido y la volvemos a reiterar en este tipo de situaciones no hacer actividades físicas no hacer actividades físicas al aire libre no, no al momento no se ha definido ninguna situación de suspensión de clases pero se está evaluando o se podría llegar a evaluar eso se debería evaluar estamos a la espera de la autoridad sanitaria para tomar las decisiones correspondientes ¿la nube tóxica podría afectar el funcionamiento de colegios u otros servicios? mira va a depender de las condiciones y cómo se vaya desarrollando esto fundamentalmente las condiciones meteorológicas por eso estamos parando a evaluar con la autoridad sanitaria para tomar las medidas respectivas Miguel Muñoz hay una consulta que le quiero hacer al comandante comandante estamos en vivo para la radio hay auditorios que han llamado a la radio para señalar que habían algunas empresas que fueron alcanzadas por el fuego queríamos preguntarle si ustedes tienen conocimiento de eso tenemos conocimiento no todavía estamos trabajando para que no suceda hay un pequeño riego en la parte posterior donde las distancias son pequeñas pero está hay gente trabajando ahí hasta ahora no tenemos propagación ¿no habría empresas afectadas? no, no solo por el humo que estamos pidiendo la evacuación de las que están aquí cerca pero por el fuego no pero por el tema preventivo por el humo sí, preventivo por el humo muchas gracias comandante dándonos la versión precisamente de lo que tenía que ver con esta situación que decían nuestros auditores es habían empresas que podrían haber estado alcanzadas por el fuego el comandante lo ha desmentido dice que solamente por el humo y el director de la ONEMI también ha señalado que de manera preventiva se ha generado la evacuación de algunas empresas pero también por el humo una nube que en este momento podemos ver que fácilmente es visible de diferentes comunas de Santiago va avanzando hacia la zona centro pero precisamente también hacia el sur de la capital líneas abiertas con ustedes vio vio la radio volvemos contigo Néstor sí, estábamos revisando lo de José Antonio Kass la incorporación de Paula Daza de todo este debate que se había dado en materia de derecho administrativo la incorporación de Daza se da en el contexto del trabajo programático que está desarrollando el comando de José Antonio Kass que ha estado centrado en la conversación con los partidos de Chile Vamos por ejemplo en materia de pensiones obviamente Kass apuntaba a los cuatro puntos en el primer programa un aumento de cuatro puntos ¿no es cierto? por cotización bueno ahora todo indica que el nuevo programa de José Antonio Kass va a incluir los seis puntos de aumento es decir similar al actual proyecto del gobierno de Sebastián Piñera pero también lo que decía Sebastián Sichel además tiene que buscar ver cómo se va a fortalecer el pilar solidario que es otro de los requerimientos que va a tener que proponer José Antonio Kass y crear más competencia obviamente en materia de FP eso relacionado directamente con la FP algo que también estaba en la propuesta de Sebastián Sichel la incorporación como ya decíamos de Paula Daza hoy día a las 10 de la mañana van a aparecer juntos tanto José Antonio como Paula Daza si bien Evópolis el PRI Renovación Nacional y la UDI formalizaron su apoyo las dudas están en el programa de gobiernos como ya mencionábamos el presidente de la UDI Javier Macaya dijo que sus propuestas han sido atendidas y que el candidato incluso ha reflexionado ciertas posturas sobre la agenda valórica ambiental y también de género hay un programa que ha recogido lo mejor de los programas de gobierno de Joaquín Lavín Sásteán Sichel Mario Desbordes Ignacio Duriones y nos parece que ha atendido a la moderación en un montón de temas que son importantes y que se han tendido a flexibilizar el candidato ha reconocido que el programa de gobierno no está escrito en piedra en el comando de José Antonio Castro hablan de un plan de gobierno que sería presentado este 4 de diciembre Diego Schalper secretario general de Renovación Nacional valoró las conversaciones que se han tenido hasta el momento y adelantó que existe especial enfoque en cuatro ejes porque tenemos la convicción de que el foco tiene que estar puesto en cuatro grandes temas primero la agenda social segundo la agenda productiva chilena que debiese tener su foco en la agroindustria y en la minería tres el mundo rural y cuatro inclusión social especialmente pensando en grupos como las situaciones las personas en situación de discapacidad en el comando del candidato afirman que están incorporados las nuevas propuestas por ejemplo en materia de género por ahora descartan eso sí hablar de temas intransables dicen estar enfocados en acoger propuestas y sumar integrantes a este equipo así lo afirmó uno de los más cercanos a José Antonio Castro el senador electo por la región metropolitana Rojo Eduardo la vocación de mayoría de José Antonio Castro y los republicanos ha quedado bastante clara con la apertura a recibir los apoyos y las ideas de muchas otras personas que estaban apoyando una candidatura distinta durante los últimos días se han sumado otros apoyos al candidato republicano como el de Adolfo Saldívar Palma en la democracia cristiana o un demócrata cristiano hijo de Adolfo Saldívar Paula Daza desempeñó como subsecretaria de salud pública desde marzo del 2018 cuando asumió el gobierno de Sebastián Piñera y fue una de las principales voceras que ha tenido la moneda en la pandemia yo creo que Paula Daza lejos es lo más importante que ha pasado en el comando en los últimos siete días luego de las elecciones y no ha habido más y yo creo que ese es uno de los temas ustedes lo mencionaban ha sido durísima en las redes sociales con José Antonio Castro y ellos tampoco se han mostrado con un plan como para echar abajo digamos esa mala prensa como decían en el interior de Chile Vamos ahora el momento también porque muchos vieron lo de Paula Daza que sí es la figura de hecho o era la figura más valorada dentro del gabinete que se da justo después de lo de Ischia Sitches entonces surge como una reacción a hubiera sido distinto quizás si se hubiera anunciado Paula Daza antes y bueno sin toda esta polémica que hubo el viernes de que tres semanas sin permiso goce de sueldo o antes era en el horario fuera del trabajo después tres semanas sin goce de sueldo y finalmente fue muy mala la salida con otra forma con las mismas dos voceras pero en otra forma hubiera sido tan distinta la reacción también y me imagino también el aporte en términos mediáticos al menos en la campaña ¿Quién es la vocera de Cast en este momento? Macarena Santelice ex ministro muy menor en relación por ejemplo con polémica también con mucha polémica pero no es conocida como lo es Paula Daza y muy menor y le fue mal además en una candidatura ahora yo les voy a decir algo Omicron a ver se necesita mayor experiencia lo están diciendo basta ver los portales de Europa internacional claro sobre la necesidad ahora que ya está confirmado que esta cepa africana llegó a Europa y que ya está en Europa y que es altamente se están cerrando fronteras y que es altamente infecciosa ¿qué pasa si sigue avanzando? ya está en Canadá sigue avanzando llega a Chile si es que ya no llegó y se va a necesitar experiencia para el combate no se puede estar improvisando o sea el gobierno hoy día tiene que nombrar una subsecretaria o un subsecretario o una subsecretaria de salud pública porque ellos están a cargo de trazabilidad ellos están a cargo del corazón del combate contra la pandemia bueno y por eso tiene los números de que tiene Paula Daza hoy día en el balance pero se perdió a Paula Daza por llevarla entonces ahí está esa calculadora que bueno vamos a ver por tres semanas bueno verá lo que pasa pero por ejemplo hoy día que es lunes que es balance televisado del Ministerio de Salud el ministro está en Suiza hay una reunión de la Organización Mundial de la Salud en Suiza en Ginebra la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS él está allá se sabía no estaba por agenda que el ministro estuviera hasta ahora hoy día de hecho está el Ministerio de Salud dando cuenta de su participación ahí en Ginebra en Suiza Paula Daza ya no es parte del gobierno renunció entonces por ejemplo el balance televisado que todo el mundo va a preguntar de Omicron que todos queremos saber las medidas que pasa con el tema de las fronteras que debieran abrirse a ver novedades ya este día miércoles 1 de diciembre y quién va a estar de su proganto quién va a llevar esto a cargo es el subsecretario Duñac que están en muchas conferencias de prensa si yo lo que digo es que la experiencia que tenía Paula Daza se pierde en momentos en que la pandemia todavía no termina y eso obviamente el rayo para la suma termina afectando afectando digamos a esta decisión oye yo creo que esta semana va a ser va a ser decisiva porque vamos a conocer los programas de gobierno vamos a conocer hay plazo hay un plazo que es legal para presentar los programas de gobierno y este plazo vence el día sábado el 4 de diciembre el sábado tienen que estar las dos candidaturas con sus programas presentados ante el CERVEL y ahí ya se empieza a jugar el partido definitivo pero yo creo que esta semana es decisiva ¿por qué? porque con una diferencia de 6 puntos si no empieza a recuperarse esta semana CAST yo creo que no tiene ninguna posibilidad de creer en la respuesta y con la avalancha que ha habido en favor de apoyo con apoyo toda la izquierda todos contra CAST todos contra CAST por lo tanto CAST está en una situación muy desmejorada en estos momentos y desesperadamente a ver yo creo que desesperadamente necesita a Parisi hoy ¿dónde puede crecer CAST? ¿con quién? con Sichel sí pero Sichel ya es gelatina o sea es mantequilla al sol se derritió entonces es blandito ¿no es cierto? entonces la única posibilidad es Parisi con señales fuertes a los votantes de Parisi y al mismo Parisi ¿logrará eso? porque si no lo logra yo creo que la candidatura de CAST está prácticamente no digo terminada pero prácticamente con posibilidades muy menores no sé si estás de acuerdo Néstor pero la cosa se ve así es muy complejo porque además no tiene grandes rostros a ver no hay rostros potentes que estén al lado alineados con José Antonio CAST sigue apareciendo muy solo en el caso de los programas de gobierno hay que poner mucha atención en lo que va a ser en materia de pensiones en el caso de José Antonio CAST también pero de Gabriel Boric porque se habla de la reforma tributaria de una reforma tributaria y en esto hay que recalcular el fondo de pensiones que es justamente una de las temáticas que a algunos economistas le hace ruido respecto a lo de Boric pero hay que mencionar que cada uno de estos puntos y planteamientos en definitiva en la izquierda es una especie de coro un coral grande completo donde ninguno tiene alguna crítica o cuestionamiento en este minuto a Gabriel Boric incluso aunque digan que está el Partido Comunista pero bueno ahora existe una dicotomía ¿no es cierto? orden versus desorden por decirlo de alguna manera que era el orden público por el que ganó CAST en primera vuelta eso se ha ido diluyendo en la primera semana se empezó a diluir increíblemente pero porque el equipo de Gabriel Boric salió a atender justamente esta una de sus debilidades algo que no tomaron en cuenta durante la campaña durante la primera etapa de la campaña si es verdad que hablaban de transformación en carabineros y otras cosas pero hoy día es prácticamente yo creo que ya eso quedó atrás tomó posiciones respecto al tema de carabineros de seguridad pública y eso hizo que en definitiva se nivelar a la cara o sea claro cambió absolutamente ahora la pregunta es cuán real es el cambio también pero cambió de que cambió cambió claro pero dentro del debate político que se está dando en este minuto efectivamente eso es y lo otro es decir que en materia económica ha logrado atemperar todos los temores que tenía Boric incorporando economistas ahora en el conceso ahora ojo el partido comunista dice tiene que cumplirse el programa atención con eso yo creo que yo creo que hay que ver el programa de Boric con mucha atención porque dicen vamos a cumplir el programa hoy día Gonzalo Vinter ojo una de las grandes mayorías nacionales a nivel de elección de diputado gran gran del frente amplio dice tengo interés de que Gabriel Boric sea un presidente que implemente la mayor parte posible de su programa de gobierno posible bueno qué significa eso hay que ver el programa de Boric con mucha atención sí pero también hay que hay tranquilidad en otros de que no o sea todo va a tener que ser tratando de buscar los votos que estén al centro político para poder tener votos en el congreso porque si no la tiene cuesta arriba claro pero está el partido comunista al lado que ha sido duro claro pero el partido comunista si bien tiene dos senadores sigue estando ahí el debate y discusión en el congreso respecto a sacar los proyectos y doce diputados el PC está bien pero lo que voy es que ninguno de estas dos candidaturas si llega a la presidencia de la república tiene una gran mayoría para hacer las transformaciones que sigue el congreso ahora algo van a lograr por las comisiones mixtas todos sabemos que tienen mayoría y ojo lo que puede ocurrir a nivel convención de convención de convencional de la convención constitucional eliminar todo sacarlos a todos elegir una cámara y en una ahí sí que tienen mayoría ahí sí tienen mayoría ahí tienen mayoría y por lo tanto podrían implementar el programa y eso podría ocurrir también pero para eso tiene que correr harta agua bajo el puente todavía ya Néstor esperemos ¿hay debate o no? ¿sabes algo? la información que nosotros tenemos es que van a sí van a haber pero prácticamente sería muy o sea en realidad habrían dos solamente dos debates uno que es el de Anatel donde están prácticamente todos confirmados y el resto sigue estando ahí con un signo de interrogación se ha transmitido desde los comandos particularmente Gabriel Boric que no habría interés de participar en otros debates pese a que el mismo Gabriel Boric la noche del día domingo cuando ganó dijo que le gustaría debatir con José Antonio Cast en todo lo que fuera posible o sea en todos los debates lo llamó a debatir aparentemente el equipo está bajando todo tipo de debate según ellos porque están con la agenda demasiado apretada porque tienen que viajar a las regiones ¿por qué ocurre esto? porque el día domingo en la noche cuando habló Boric estaban de ventaja y naturalmente que el que está en ventaja lo único que quiere es debatir para alcanzar al otro el que está en ventaja no quiere debatir ahora está en ventaja entonces evidentemente que para qué arriesgar qué los que están comprometidos listos y ninguno más por lo tanto también se dice con respecto Boric a lo que dijo el domingo en la noche de las elecciones de primera vuelta ya esperemos para tener más claridad durante el día Néstor sí pero todo indica que van a participar a lo más en dos